Hola, antes de empezar el vídeo te quería comentar que le puedes dar a suscribirse Y así nunca jamás te vas a perder un vídeo mío Dale por fi, dale por fi, suscríbete Tito tirorito, tito tito tirorí Tito tirorí Eh, creo que me está sonando el teléfono Esto que es, a ver Uy, tengo un mensaje del bebé, pero, uy, esto que es, a ver que dice Chicos, estoy con todas mis fuerzas en escaparme de aquí Quiero que mañana conseguiré el terminal del túnel Aunque, lo estoy haciendo con mis manos porque no tengo poderes Pero bueno, creo que el túnel estará terminado entre hoy y mañana Así que si dejáis muchos likes y todos os suscribís al canal Mañana voy a poder salir por el túnel que estoy construyendo, correo Eh, ¿cómo? Que, 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 que el bebé vuelve Pero, que, que, que se está acabando, pero, pero ¿Cómo es posible? Vale, a ver, a ver, vale No nos pongamos nerviosos Ha pedido que todo el mundo tiene que suscribirse Dejar un like Y, y apretar la campanita Así que si, si de verdad queréis que el bebé vuelva Que esté de vuelta Tenéis que hacerlo ya Vamos, deprisa Vale, a ver, no nos pongamos nerviosos ¿Qué debería de hacer? Debería de prepararle una fiesta sorpresa O, 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 o O algo por su llegada, ¿no? Ya que llevo mucho tiempo fuera A ver Vale, sí Voy a preparar una fiesta sorpresa A ver Una tablet O sea, de tablet de mesa No de una tablet De tablet Bueno, vosotros me entendéis, ¿no? A ver Eh, que, que mesa Pulea con una de esta Otra de esta Voy a coger Eh, eh Una tarta Una kake Una tarta De, de varios tipos Así 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 Vale Globo, globo Con C y sin globo En inglés Eh, balloon Creo que es Balloon No Aquí está Vale Perfecto ¿Y qué más? Y, y una Una galleta Una galleta Una galleta Co Co Vale ¿De qué? De esta De chocolate no Que al bebé le sienta mal en el estómago Vale Y primero de todo Voy a prepararle Las sorpresas En varios lugares diferentes Vale A ver Voy a preparar Una Aquí Vale Para que pueda comer aquí Vale Ahí está Perfecto Voy a poner Una tarta Mmm A ver A ver A ver si puedo poner la tarta arriba Porque solo me deja ponerla ahí Bueno Nada La pongo aquí Que hago a fiesta De verdad A ver Es con Es complicado Ahí está Perfecto Vale Una tarta ahí Voy a poner otra mesa Aquí Voy a poner Otra tarta A Aquí Voy a poner Otra mesa Aquí Igual que tal Está puesta ahí Vale Y la de chocolate aquí Y la voy a poner Así Con estilo Doblar Ahí está Vale Y la galleta Y la galleta Espera un momento Voy a poner otro tipo de mesa Que esta ya me aburre Esta mesa Y la galleta La voy a poner Así Vale Oye pues he pensado Que mejor en vez de poner Ponerlas aquí Espérate Espérate Mejor una mesa de estas Que estas son muy feas Vale Tarta Aquí Así Tarta Aquí Así Y tarta Aquí Así Chocolate 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 Globo Que a Sofía le gustan los globos Y se va a alegrar De cuando venga al vivir Bueno Aunque pues esto no puede recordar Un poquito a lo que es Pero Pero bueno Tampoco nos pongamos nerviosos ¿No? Como soy un super saiyajin La verdad que no Tendría que pasar Absolutamente nada Porque Si viene El 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 Este Lo destruyo Completamente Lo prometo Vale A ver Otra aquí Y Voy a poner Un lugar Para mí Vale Este lugar Está ahí Perfecto Vale Vamos a buscar Una sillita Aquí Perfecto Bueno Una silla No Mejor un sofacito Está bien Comodito Uy Una tumba Fuera Vale Y vale Perfecto Vale Y ya bebé Ya bebé Le voy a poner aquí 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 Y aquí ¿Qué os parece? Bueno voy a volar Para que lo veáis Yo creo que está súper bonita Si la verdad Bueno A ver Aquí Y ahora ¿Ahora dónde? Vale Vamos a poner lo siguiente ¿A dónde deberíamos de ir? Espera Espera Oh Al bebé le gusta la miel Vale Cogemos la miel Menos mal que tengo los poderes de Super Saiyan A ver La miel La miel la vamos a poner una mesa aparte Porque esto mancha mucho Y no queremos que manche Así que queda más presentado Y ya que aún no puede coger esos trajitos Mira Uno para Sofía Otro para Bebé Otro para Tegumpita Y otro para mí ¡Vualá! Perfecto ¡Moranit! Vale Está todo más que perfecto Vale ¿Y para mí qué? Creo que debería de ir Va A buscar cerveza Aunque creo que la cerveza se llama No No ¿Cómo era? Vea Ahora sí Vamos a mirarlo Vale Aquí está Ver Vale Cerveza Vamos a poner esto también Una barra Barril Otro barril Y una jarra ¡Perfecto! Vale Yo creo que Yo espero que el bebé no se ponga Se enfade un poco Pero bueno Voy a coger esto de aquí Como si fuera un minibar ¿Sabes? Hombre, esto tiene que ser una fiesta A lo grande Vale Vale Esto creo que ya Esto ya sobrepasa Lo grande Pero bueno ¿Dónde lo puedo poner? A ver Que yo diga que no se va a caer Vale Tengo una idea Vale Ahí está Cuidado No se vaya a caer No vaya a planear esto Y se caiga Vale, ya está perfecto Ahí está perfecto Vamos a poner aquí Esto para beber Ahí está Una cerveza Ahí está Vale Y ahora Hombre Yo creo que hace falta A mi tema Que bueno Va a hacer una fiesta importante Voy a invitar a todo el mundo A todo el mundo Vale Por aquí Por aquí Por aquí Tengo ganas de que el bebé venga ya Bueno Y oye Me falta una tartita Yo también quiero una tarta Para comer Me gusta de esta ¡Ay! Un avión Pues tiene que ser raro ver por la noche Porque Sin unirá Madre mía Vale ¿Qué más puedo coger? Espérate Voy a buscar Voy a tirar todo lo que no sea necesario Aquí Por cierto Habéis visto Mi iPhone Es el iPhone X Super guay Y super mega Hiper chulo Vale ¡Ah! Esto por aquí ¿Qué más? ¿Qué más puede llevar Al bebé una televisión Que le va a gustar? Y yo creo que Vale Yo creo que ya Vale A ver Claro Obviamente El bebé tiene que pasárselo bien Y divertirse Entonces Le voy a poner una parte Como si fuera un cine Vale Si estamos haciendo Bien Vale Televisión En el medio Perfecto Ahí Para que me ve Se pueda venir A ver la tina Aquí conmigo Y voy a poner Aquí Chuche Para todos Me pone cuatro También Para cada uno Ahí está Perfecto Yo creo que Está perfecto Y ahora Tenía pensado En hacerlo en otro lugar Pero yo creo Que aquí está más que bonito Y ahora nos queda Pone un par de globos más Por alguna zona Por aquí Por allá Espérate Por aquí arriba Aquí uno Aquí uno Aquí otro Aquí otro Aquí otro Y aquí otro Y yo creo Que está más que perfecto Para que el bebé sea feliz A vosotros ¿Qué os parece? Porque a mí me parece Súper bonito Dejádmelo en comentarios ¿Vale? Nos vemos mañana Con otro episodio ¡Adiós!